Bueno, vamos a platicar con el diputado Aldo Eblia sobre su visita a este departamento, diputado. Muy buenas noches. Pues visitando al hermoso departamento de Recreoleu, vengo a un diálogo el día de mañana, pero ya el día de hoy tuve acercamiento con algunos vecinos y con algunos representantes de diferentes espacios y pues ya hemos agendado algunas reuniones para estos próximos días en diferentes temáticas, educación, salud y otros temas que estaremos tocando en los próximos días. Bueno, por aquí vimos que le hicieron una sugerencia sobre el pago de maestros. También creo que tendrá reuniones con ellos. Así es, es una preocupación ver cómo siguen sin que les paguen a los maestros. Esto no puede continuar. Hay que pagar las tortillas, hay que pagar el pan, la renta, el teléfono y demás. Y pues ya el día de mañana ha quedado agendada una reunión para abordar el tema de pago a maestros. Vemos como el Ministerio de Educación y la señora ministra no ha puesto la atención adecuada a esto. Ella pues afortunadamente tiene su trabajo, ¿verdad? Ella y sus parientes, a todos los que ha conectado en el Ministerio de Trabajo, pues tiene a sus parientes, ¿verdad? Ganándose el panito. Pero como que no le ha importado el que los maestros y las maestras no tengan su salario y por eso ya hemos agendado una reunión para el día de mañana y abordar este importante temático. El día de hoy hemos logrado, se les pague a los doctores, a personal de diferentes hospitales, más de 26 mil personas que tenían pendientes salarios. Hoy se ha logrado y pues pretendemos que esto pase también con el Ministerio de Educación. Bueno, ¿cómo ve la situación en Guatemala? También con lo que está sucediendo, las vacunas que se perdieron, si no estoy mal. Un complejo, preocupante, el grupo parlamentario de oposición fue al Centro Nacional de Biológicos en Zona 11 y fue a ver 95 millones de quetzales en cajas, en un cuarto frío. Sí, un millón 61 mil vacunas vencidas porque el gobierno de Guatemala no hizo campañas para que la gente optara a la vacuna. ¿El resultado cuál es? 95 millones de quetzales tirados a la basura por la inoperancia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero en especial el que no hubieran campañas en todos los idiomas, como lo pedí desde un inicio, muestra la poca atención y la poca pericia para poder vacunar a los guatemaltecos. Y pues ahí están las consecuencias, 95 millones de quetzales que pudieron haber sido para la desnutrición en una cámara fría y pues que van a ser tirados a la basura literalmente. A finales de marzo se vence otro lote del señor diputado. Así es, estamos ya dándole seguimiento con el grupo parlamentario de oposición, la diputada Karina Paz, el diputado Orlando y sus servidores estuvimos ahí y pues vimos con suma preocupación, Evelyn Morataya también, y pues vimos con suma preocupación como la poca capacidad del gobierno ha hecho que se tire este dinero y como lo dice el señor periodista, nuevamente en marzo se vencen más vacunas, estas que se vencieron son de la primera dosis de Sputnik, pero ya vienen otras marcas a vencerse a finales del mes de marzo. Diputado, los precios de la canasta básica van hacia arriba, hoy el pan sube precios, usted lo decía que lo compró barato hoy todavía, pero ya realmente el pan ha subido de precio. Compré a tres tortillas por un quetzal desde ayer, no van a perder las señoras tortilleras, ellas tortean con gas, ¿verdad? La alza a los combustibles es desmedida a pesar de que está citado, interpelado el ministro de Energía y Minas, el ministro Pimentel, se ha resistido a llegar al Congreso de la República porque sigue siendo protegido por alance oficial y el diputado Lux, que es uno de los interpelantes, no ha podido hacer las preguntas en esta interpelación porque ha estado protegido por alianza oficial y pues ahí Lux sabe más con respecto a la interpelación del ministro Pimentel, quien es el responsable de que los gastos de la gasolina y del gas propano estén tan altos. Bueno, mira, Aldo, bienvenido a Retableo. Muchas gracias. Bueno, aquí tenés una aceptación grande por el trabajo que has hecho. Y vean, la idea es que los miembros del grupo parlamentario de oposición estamos haciendo una gira a nivel nacional. De hecho, creo que en Jalapa está Carlos y Marvin. Otros andan en el progreso. Otros andan en el progreso. Ahorita, miren, si ustedes ven el grupo parlamentario, fue reducido, no tenemos comisiones, no tenemos jefatura de bancada, nos están aislando para que no hagamos nuestro trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a meter a las instituciones, como esa fue la orientación, ¿verdad Aldo? Así es. Irse a meter a... Fiscalizar en sitio. A fiscalizar en el sitio. Y ya nos ha... Esto ya nos ha dado resultados. El grupo parlamentario de oposición sigue haciendo su trabajo. Somos, ¿qué? Veinte, veinticinco gentes. Veinticinco diputados que seguimos manteniendo una oposición directa al gobierno. Y ustedes pueden ver el trabajo. Cuesta. Porque no somos muchos. Usted, Aldo decía, el ministro Pimentel. Vean, la escalada de precios de los combustibles, de los derivados del petróleo, es muy complejo. Es muy complejo. Y esos precios de los combustibles, de la energía eléctrica, del gas propano, es lo que está haciendo que la canasta básica se dispare. Y a ustedes decían, Jorge, a 50 leyes un francés. ¿A cómo está el combustible? Y miren, usted duérmase hoy y mañana seguro que aunque sea 50 leyes, 25 leyes, está arriba el precio del combustible. Entonces, pero, ¿qué debería hacer el Congreso? Interpelar al ministro, preguntarle al ministro, todos los diputados, aquí ya demostré los otros dos, ¿qué están haciendo? Deberíamos de preguntarle al señor ministro, ¿qué va a hacer? Pero, ¿qué es lo que hacen? Lo protegen. Lo protegen, se desmarcan, no llegan a las sesiones de pleno. Piden revisión de coro. Piden revisión de coro para decir, miren, no es posible realizar la reunión. Desde el 3 de agosto, Aldo, estamos con esto. Y ya son 7 meses. Y protegen semana tras semana al señor ministro. Entonces, esto queríamos decirles, esto queremos transmitirles. Hoy, les digo, uno de los diputados que ha hecho bien su trabajo, que ha tenido bien clara su agenda, y ya está aquí, Saldo Dávila, y tenemos trabajo realmente de fiscalización. Y mañana vamos también a ver temas de importancia y de relevancia. Por ejemplo, pago de maestros, señores maestros, si no les han pagado, mañana tenemos una reunión. Vamos a estar también viendo el tema de la línea férrea. Estamos claros que si... Un contrato lesivo, un contrato abusivo. FEGUA se ha negado a llegar a las citaciones del grupo parlamentario de oposición. Tampoco llegó Ferrovías. Y esto pone en riesgo la vivienda de más de medio millón de guatemaltecos que viven a las orillas o en la línea férrea que no había sido utilizada. Un contrato lesivo por más de 700 millones de dólares, que evidencia el despilfarro y la poca atención que el gobierno de Guatemala pone. Preocupados también porque la Procuraduría General de la Nación dio el visto bueno, son los abogados del Estado. Y esto lo que nos evidencia es una improvisación y a dónde se van a atradar esos vecinos que viven a las orillas, que viven en la línea férrea. Por eso la atención el día de hoy. Si no hay casa, el tren no pasa. Así es. Pero, ¿qué va a pasar como diputados? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, pues vamos primero, hay que acercarnos a la gente. La gente tiene que tener claridad del riesgo que está corriendo si este contrato se llega a concretar. Porque entonces esta gente va a ser desalojada. ¿A dónde? Ya hay una claridad de a dónde van a desalojar a los que viven en la línea férrea. Por supuesto que no. 700 millones de dólares que no tenemos claridad. ¿Cómo van a ser ejecutados? Solo concesionaron la línea férrea por concesionarla. Entonces, aquí hay negocios oscuros atrás. Y lo más preocupante, más allá del negocio que es lesivo para Guatemala, es a dónde van a vivir estos vecinos que se van a ver afectados. Y por eso el día de mañana, con el diputado Lux, vamos a ir al lugar para que la gente sepa lo que está ocurriendo. Y preguntarles si saben las medidas de contención que va a tener el gobierno de Guatemala para con los vecinos que viven en la línea férrea. ¿Qué va a pasar con las personas o familias que han construido casas hasta de dos niveles aquí en retableo sobre la línea férrea? Miren, el problema es que no hay claridad de parte del Estado de Guatemala. Ya fueron citados en tres ocasiones, Ferroías y FEGUA. Al grupo parlamentario de oposición no llegaron. No hemos tenido a vista el contrato por confidencialidad. Desde que existe la confidencialidad en los contratos, miren lo que pasó con las vacunas. Ahora, este contrato también tiene confidencialidad. Entonces, no se sabe cómo van a tratar a la gente, qué atención le van a dar para tratar a la gente de esas casas de las que usted está hablando, que ya están sobre la línea férrea. No están a la orilla, están sobre la línea férrea. ¿Hay algún plan para movilizar a esta gente con dignidad? Porque va a perder su casa. Ahí viven. Entonces, a eso vamos precisamente su servidor y el diputado Lux el día de mañana para darle atención a estas demandas de parte de los ciudadanos que viven en las orillas o en la línea férrea, como lo menciona el señor periodista. ¿El gas propano tenía un subsidio, creo? Sí, que se venció el 28 de febrero. Entonces, ya hoy el gas está a 146 quetzales aproximadamente. Todavía el día domingo estaba a 120, luego estuvo a 130 el día martes y hoy, según informes, está a 146. No lo hemos comprobado, no hemos ido a algún expendio de gas, que lo haremos también el día de mañana para tener certeza de cómo está el precio del gas, después de que el subsidio se hiciera el diálogo. ¿Se podría exigir para que esto sea el subsidio? El grupo parlamentario de oposición ya presentó la iniciativa 6036, en donde va a haber un subsidio al gas propano, a las harinas, a las gasolinas y a todo el sistema agroindustrial para sopesar, los fertilizantes también, sopesar estos altos costos, ya la presentamos al Congreso 6036. Es la iniciativa del grupo parlamentario de oposición y lo que pretendemos es aliviar la carga económica de los guatemaltecos ante lo que está ocurriendo. No solo el gas, fertilizantes, gas, harinas y gasolina. ¿Qué es lo que más ha estado subiendo últimamente? Mire, sube el gas, sube la gasolina, va a subir todo. En el tema del combustible, diputado, pues el Ministerio de Energía y Minas tiene un precio estipulado, pero las gasolineras están sobrepasando de dos, tres que tal. Su servidor hoy en todo el recorrido de Ciudad de Guatemala para acá estuvo tomando fotografías de las diferentes gasolineras y hemos visto cómo están al mismo precio en todos lados. No tengo mi teléfono porque está cargando, pero ahí están las fotografías de las gasolineras y como que se han puesto de acuerdo para que esté a 35-53, 35-54, 35-55 y esto se va a agravar más ante la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se va a agravar mucho más. Y el señor ministro no ha tenido el reparo en decir, va a llegar a 45. Así lo ha dicho. No lo estoy diciendo yo, lo ha dicho él. Y eso demuestra la poca empatía que el señor ministro tiene para con los guatemaltecos porque no ha dado una sola opción para poder mejorar la economía de la gasolina, sino que ha de dar exactamente igual. El grupo parlamentario oficialista lo protege, no llega a la interpelación y no da respuestas claras de qué va a ocurrir con el alza de los combustibles que como usted lo menciona, si sube el gas, sube todo. Sube el pan, súmenos huevos, sube la canasta básica. La canasta básica está en este momento alrededor de 7 mil quetzales ampliadas y salarios de 3 mil quetzales. Con ese decreto que tienen en el Congreso, llega a formarse ley, ¿podría reducir los precios, bajar un poco o mantenerse al menos? Es una iniciativa de ley. Tiene que ser conocida en jefes de bloque. Y luego, yo diría que si los diputados están comprometidos con los guatemaltecos, deberían de votar de urgencia nacional la 6036 para que podamos aliviar los bolsillos de los guatemaltecos. No es por 3 meses que lo tenemos planificado en esta iniciativa de ley, sino que son 6 meses, vuelvo y repito, harinas, fertilizantes, gas propano y gasolina. ¿Podría el Congreso presentar una ley de competitividad? De competencia. De competencia, para que hayamos... No se ha dado a conocer. Podría, podría darse una ley de competitividad. Hay dos cosas. Primero, con la iniciativa que Aldo menciona. Tiene que ver con subsidios. Están protegiendo el pisto como no tienen idea. ¿Cuánto hay en caja, Aldo? Hay 25 mil millones. Que el gobierno no los quiere tocar. No sé a quién le quieren pagar. A empresarios, no sé. O sea, quieren pagarle a sus financistas. Ese dinero debería ser trasladado al subsidio. Para el guatemalteco, para la guatemalteca de a pie, de la Guatemala profunda. No quieren tocar ese dinero. Ahora, una ley de competencia. Jorge, señores periodistas. La engavetaron. No quieren. Están protegiendo a los monopolios, a los oligopolios. Ahí está la alianza oficial. Y miren. Pero si hay una iniciativa ya. No, engavetada. Está engavetada. Está engavetada. Ya está engavetada. Estábamos ya en la aprobación. ¿Qué dicen? Miren, vuelve a comisión. La engavetaron. No quieren este marco regulatorio. En esas estamos. Nuevamente, Aldo. Pues eso es la información que tenemos para ustedes, ciudadanos y ciudadanas de Retaloleu. Una visita de fiscalización. Una visita para unos diálogos que tengo el día de mañana. Y pues la intención de querer conocer a los vecinos de la línea feria. Porque serán afectados directamente con este contrato lesivo para Guatemala. Pero que ya cuenta con la venia de Alejandro Yamatey y de su pareja sentimental. Muchas gracias. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta. Ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete. Activa las notificaciones. Comparte en tus redes sociales favoritas. Con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.